Ahora vamos a realizar un masaje a nosotros mismos, un automasaje. Tenemos que procurar dejar lo máximo que podamos las manos relajadas, siempre dentro de lo que se pueda porque somos nosotros mismos. Cuando estés masajeando una mano procura que la que está recibiendo esté totalmente relajada. A las órdenes de la que le está dando el masaje. Utilizamos el mismo aceite que hemos utilizado antes. Calentamos al máximo las manos, ponemos bien calientes. Insistiendo en el espacio que hay entre los dedos para activar todo el sistema linfático, todo el sistema de defensas y el drenaje de líquidos del cuerpo. Presionamos la punta, la yema de los dedos para activar todos los meridianos que llegan ahí como son el corazón, el pericardio, el intestino delgado, intestino grueso y el pulmón. Y también el triple calentador. Todo eso nos va a llegar a los dedos de las manos. Activando bien la yema de los dedos, la punta, el nacimiento de ambas uñas, los lados de ambas de las uñas. Abriendo bien, estirando bien, para desbloquear la tensión que haya en el túnel carpiano. Para abrir bien todos los puntos que hay en las muñecas, los puntos cardíacos. Estirando los meridianos de corazón, pericardio, pulmón. Vamos a hacer movimientos, haciendo círculos con las manos para ambos lados. Movilizando bien las muñecas, eliminando ya tocinas de la zona, tensiones. En toda la amplitud de movimientos de la muñeca. Movilizamos los dedos, poniéndolos rígidos para estirarlos. Estirando al máximo las manos, abriendo bien los meridianos. Estiramos cada dedo, cada meridiano. Existiendo mucho en la palma de las manos, en los pulpejos del dedo meñique y del dedo pulgar. Apretando bien los dedos. Cogiendo cada dedo, incluso hay un momento en el que crujen los dedos. Esto no es bueno hacerlo a diario, pero de vez en cuando esos crujes de los dedos se bloquean totalmente los meridianos. Existiendo en los antebrazos para ponerlos calientes. Siempre que podamos, dejamos la mano que recibe, quieta, sin tensión, a las órdenes de la otra. La otra es la que da el masaje. Intentar no tensionar la que está recibiendo, para que se relaje. Intentar no tensionar la que está recibiendo, para que se relaje. Gracias por ver el video Procura recorrer de vez en cuando los meridianos de los antebrazos, tanto en la cara interna como en la cara externa Gracias por ver el video Procura recorrer cada palmo de las manos y de las muñecas y de los antebrazos Gracias por ver el video Utiliza los nudillos, los puños para aflojarte toda la musculatura de antebrazos Gracias por ver el video Vas a notar como después de masajearte las dos manos, las dos muñecas y los dos antebrazos Te entra el cuerpo como en otro estado diferente, entras en otro estado, un estado profundo de relajación, silencias la mente, la calmas Estas como con una especie de pasotismo interno y la mente se te queda como en blanco Te entra una relajación absoluta Que es de lo que se trata, dejar de preocuparnos constantemente Insiste mucho en mucha Shane Insiste mucho en las muñecas фантła hetero Haciendo como una especie de círculos en las muñecas Insiste mucho en las muñecas Haciendo como una especie de círculos en las muñecas Apretando bien los dedos Apretando bien los dedos Cuando tengas bien caliente una mano y un brazo Vete al siguiente y haz lo mismo Apretando bien los dedos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video